Buker, ¿tienes miedo de Dios? No, pero tú sí me das miedo. ¿Piensas quedarte ahí sentada? ¿Y qué prefieres, que me ponga de pie? No, prefiero que remes. ¿Rema? No había pensado hacerlo. ¿Y esperas que cargue yo con el muerto? No, aunque espero que seas tú el que remo. ¿Y eso por qué? Venir aquí fue idea tuya. ¿Idea mía? Creo haber dejado claro que no creo en todo este asunto. ¿En remar? No, supongo que eso te sentará bien. ¿Entonces en qué? Todo el asunto del experimento. Disculpadme, ¿falta mucho? Al emprender un experimento sabes que puedes fracasar. Pero no lo emprendes si sabes de antemano que ya has fracasado. Podemos volver a lo de remar. Te sugiero que lo hagas o no llegaremos nunca. No, me refiero a que te agradecería que me ayudaras. Tal vez debas preguntarle a él. Supongo que tendrá mayor interés en llegar a nuestro destino que yo. Es de suponer que sí, pero sería inútil preguntar. ¿Por qué? Porque él no va a remar. ¿No va a remar? No, no va a remar. Ah, ya veo por dónde vas. Hemos llegado. ¿No deberíamos decirle cuándo vamos a volver? Cambiaría eso algo. Podría servirle de consuelo. En algo podemos estar de acuerdo. Eh, ¿va a acudir alguien a recibirme? Eso espera, desde luego. Parece un lugar terrible para quedarse tirado. Bueno, quizá haya alguien dentro. No, 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 no. Perdón, soy Booker DeWitt. Supongo que me están esperando. Buena suerte, amigo. ¿Hay alguien? Hola. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, parece que esperan que me sienten en esa silla tan rara. Prepárate, peregrino Las ataduras están como medida preventiva ¿Cómo les pasa? Estoy muy desacuerdo ¡No, no, no! ¡Mierda! ¡La tensión! La tensión comenzará en 5, 4, 3, 2, 1 ¡Ascensión! ¡Ascensión! ¡Mil niestos metros! ¡Tres mil metros! ¡Cuatro mil niestos metros! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La progenia del profeta. 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 Gracias. ¿Señor? Yo te bautizo en el nombre de nuestro profeta, de nuestros fundadores y de nuestro señor. ¿Qué? 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 El profeta? ¿Qué? Bueno, a ver tu dépicción, no es el trabajo de agua para que aprecien mejor el aire. ¡Gracias! El que cruzó el Delaware, con espada llameante y alas de ángeles, vela por mí y dame fuerzas. Guarda mi mente de todo miedo o duda, para que pueda mantenerme firme ante los invasores. Padre Washington, escucha mi plegaria. Dechado de virtudes, un rebelde contra la ignorancia y la tiranía, comparte conmigo tu sabiduría y haz que la luz de tu buen juicio brille como un faro en la oscuridad. Padre Jefferson, escucha mi plegaria. Por la espada y el pergamino y la llave. Amén. Es que no hay casualidad ni suerte, solo providencia. Y que ves intervenir su divina mano, percibes lo transmundano. Tu inspiración e imaginación transcienden la mera ciencia. Solo porque una ciudad vuele no significa que no tenga su buena ración de necios. En fin, debo encontrar a la chica. ¡Señor! No, no, no. No, no, no.